¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yojitache Y... Si, soy el mismo Porque muchos me han preguntado Que mi voz ha cambiado Y también mi cabello Porque en muchos videos estaba Ah... Tenor Por así decirlo Y pues ahora me he dejado Pasar la greña Y... pues bueno En este video vamos a hacer un video Normal Les significare las razones por las cuales no he subido videos Ah... Por varias razones pues Por así decirlo y Diferente... Cosas, información Y datos Para que chequen todos esos videos y todo eso Bueno, punto número uno Ah... no he subido videos Porque cuando yo subía videos Los subían Ehh... por la laptop de Chego Y... Y... Entonces éramos La relación de los dos era muy grande Éramos casi mejores amigos Y ahora pues casi No... no tanto Nos hablamos Somos amigos Pero... Ya no viene Ya no ve su casa O sea... Mmm... Se... No sé que le pasó a la pantalla de su computador Y ahora está usando... Un teclado Ehh... Un teclado... Un monitor Para su pantalla Y pues bueno... Por esa razón no he podido subir video Y porque no he ido... Y porque no he ido... A su casa no Ehh... Punto número dos Es que ya... Conseguí... Un cortador Una laptop Y aquí podemos ver Bueno... Creo que no se pudo ver No se pudo ver la laptop Bueno... Eh... En este momento estoy grabando con la laptop Mmm... Otro punto sería... Que... No sé... Qué día voy a grabar el video No sé si va a ser jueves, viernes o miércoles Normal miércoles, jueves, viernes Sábado, domingo, no importa el día Ehh... Lo importante es que voy a grabar sus videos Ajá... Muy importante Y pues bueno... Ehh... También... No... Desde... Mi primer video he querido hacerlos como... Real Tomorrow O... Personas así... Que están acá La 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 la... Ah... Perdón si están los sitios del cuarto de mi hermano Ehh... La verdad... Y luego ya... La 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 la... Y la verdad... Es decir... Se cambian de lugar constantemente Y es de eso... Pero... Creo que no voy a... Poder hacerlo Creo que... Es más batalloso Y... Pues ya me acostumbré a este estilo de grabar videos Como está... Así... Simplemente hablando Y pues bueno... Le voy a dar una pequeña información del siguiente video que voy a subir Van a ser diferentes puntos Por ejemplo... Un buen ejemplo sería... No sé... Supongamos... Como comer galletas Oreo... Punto número uno... Separa... Punto número dos... Saborear... Punto número tres... Sumerge... De ese tipo... Pues con... Punto número uno... Punto número dos... Y así... También... La información de los videos... Lo voy a sacar de una página de internet... Eh... Por ejemplo... Voy a poner en Google... Como comer galletas Oreo... Enter... Y la primera página donde tenga los diferentes puntos... Uno... Dos... Y tres... Esa página voy a usar... Y creo que hasta en mis lentes... Se va a poder ver... Como aquí podemos ver... Lo que estoy grabando en estos momentos... Y bueno... Así se va a ver... Yo creo que me voy a quitar los lentes... No estoy seguro... Y bueno... En... En... La descripción del video... Voy a poner en Google en la página... Y... Voy a copiar... Todo lo que dije... Acerca de los puntos... Y... Bueno... Creo que eso sería todo... Ah... Y también... Ten un canal... De música llamado... HMusic... No es de música... Yo no toco... Sino... Simplemente... Como tengo discos de ese dato... Y toca discos... Estoy grabando los discos... Y los estoy... Mmm... Subiendo pues... Porque a mucha gente... Como a mí me gusta ver... Aunque... Puedo escuchar la música... Me gusta ver... Como va girando el disco... Y no está tocando... Bueno... Cache Music... También... Acabo de hacer un canal... Hace... Como una media hora... Creo... Sobre... Ah... Videojuegos... Tipo Rubius... Pero obviamente... Rubius... Versión... Mexicana... Y... Así... O sea... Yo creo que van a hacer con... Muy mala calidad... Que la de Rubius... Pero bueno... Nos vamos a hacer el intento... Y bueno... Eso sería todo... Espero que les haya gustado este video... Nos vemos en la próxima... Bye...